Vamos evolucionando prácticamente todos los aspectos que pretendemos mejorar, desde el físico hasta el táctico, y confiados de que vamos a ir mejorando para obtener los resultados que necesitamos. Obviamente la incertidumbre y la noticia quizás pasa por saber cómo está Ignacio Piatti, si lo vas a concentrar, si lo tenés en cuenta pensando como titular o no. Tuvo, si es la recuperación, está en estado programado, hizo fútbol el día de ayer, y se encontró bien, y probablemente sí esté en la lista de convocados. Terminamos ayer con la práctica del fútbol, estuvimos como pretendíamos al final, y eso es una posibilidad que repitamos el tema. También manejamos alguna alternativa con alguna modificación en ese aspecto. La falta de goles es una realidad, porque lo reflejan los números. Es muy difícil que uno obtenga buenos resultados cuando en 11 partidos llevamos... Creo que está ahí goles, o por ahí. Sí te da tranquilidad, o lo que aspiramos es a generar esas situaciones de gol en la cantidad que nos permitan en un porcentaje lógico empezar a meter goles. No me preocupa tanto el hecho de que no metan goles, sino la elaboración de las jugadas para meter eso. Ahora, vos podés subir tus videos a San Lorenzo TV. Es fácil, grabá con tu celular, cámara o filmadora. Completá los datos, y en segundos todos los coros van a ver tus videos. ¡Solo el barrio del vuelo! ¡Solo el salón de esto!